¿Qué es loza? Pues si toda loza lleva grava Toda loza, todos los castillos llevan grava Oye maestro, me sorprende Yo estaba en construcción Y mira, estuve en Cinépolis, estuve en todas las construcciones Y no lleva grava ya Es pura arena lleva Ve, 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 escucha, escucha, no seas necio O sea, no, el necio eres tú, cabrón No, no, escucha, pero espérate Mira, mira, ¿por qué lleva pura arena? Para que no haya filtraciones Porque la grava se incrusta Y entonces que permite que pase el agua Y nada más con la pura arena Se le echa una impermeabilizada y queda chingona Te estoy diciendo, mira ¿Cómo será, bruto, cabrón? ¿Cómo un madre no va a llevar grava? De que lleva grava, lleva grava Que lleva pura arena, te estoy diciendo No, se caería la loza, se cae la loza No, ponte a trabajar mejor, cabrón, ponte a trabajar Bueno, escucha, ¿qué? Te estoy diciendo que lleva pura grava ¿Qué, qué, 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 apostar? Escucha, si no es la primera loza que aviento, cabrón Toda, toda la loza lleva grava Porque tiene que llevar grava, cabrón Bueno, si madre me estás diciendo a mí Bueno, una apuesta que lleva pura arena, una apuesta Ahorita vamos a ver al ingeniero Y le vamos a apuestar, vamos a apuestar la semana ¿Qué quieres? No, no, la chamba, cabrón O sea, si yo tengo la razón, te largas, cabrón Te largas, porque... ¡Sórale, pues, me la juego! Si yo tengo, yo me voy, cabrón ¡Sórale, sólale! No, es que madre no va a llevar Que la acuerdo que lleva grava, güey Porque lleva... ¡Que lleva pura arena! ¡Ingeniero, ingeniero, ingeniero! ¡Ingeniero, ingeniero! ¡Ingeniero, ingeniero! Este cabrón que se está poniendo... ¡Ingeniero, ingeniero, ingeniero!